¿Cuánto se va? ¿O si no? ¿Por qué se va? Si no le ponemos ¿Por qué se va? Si no le ponemos ¿Por qué se va? Si no le ponemos Eh, chano, se van a manchar, eh Bueno, yo quiero que recordemos Un aplauso grande, por favor Para mi querido padre Locado del Carmen Torre Un santiareño que siempre se ha sentido Orgulloso de decir que es santiareño ¡Viva Santiago de la Estadera! Que tiene la chacanera Que tiene clase, verdad A los jóvenes zapateanos Mudo la trabelea Y los sordos se babean Cuando la sienten tocada Es tristeza, es alegría Es una danza, es canción Es alma de una región Que loca le abraza a mía Es de rara melodía Nacida del corazón Su culo fue un humilde rancho Y un bombo lo bautizó Un paisano le cantó Con versos improvisados Sarabina reclamando Diciendo que ella nació Ella nació como yo En el pago del mistol Donde quema mucho el sol Se pinta cigarro en chala Donde se canta en mirada Y el ser criollo es un olor Chacarera, chacarera Melodía Montalaz Son cerrullo de Torcaframido De Tigre Puma Son más criollas que ninguna Y aquí te quiero cantar Hoy no sé ni de esa tierra No ve que a mí no lloré No sé ni saber por qué Pero no estás seguro Que mi corazón es duro Pero no te digo por qué ¡Cállame creer que el señor! Deja en mi sangre feliz En la noche la que nací No ve que a mí A mí me deje cantando Y al canto vivo llorando Y cuento que te vi